En el servicio de atención abreviada se sigue trabajando a pleno por las consultas de enfermedades respiratorias. En este sector del hospital de niños, autoridades y enfermeras atienden diariamente cientos de casos de bronquiolitis. Según la jefa del servicio, el pico de casos de esta enfermedad ocurrió la semana pasada y ahora ingresó en una fase descendente. De todas maneras, sigue en estado de alerta. Mirá, en relación a la semana pasada, estamos mucho mejor. Tuvimos un altibajo, o sea, tenemos la semana pasada totalmente las cunas ocupadas, incluso con camillas que ponemos por la gran demanda que hubo. Pero esta semana hubo un leve descenso de internado, no de consulta. ¿Qué quiere decir? Por eso es que yo creo que ustedes, los medios, son importantes para llegar a la comunidad. Lo que nosotros estimulamos es la consulta precoz. En este marco, la doctora Noemí Díaz pidió prestar atención a los síntomas para acudir al servicio, con la certeza de que su hijo va a recibir el tratamiento correspondiente y que al mismo tiempo lo podrán continuar en sus casas. Si la mamá consulta ante los primeros síntomas, que el niño tiene tos, riniti, si lo nota con una tos así forzada, un poco agitado, que consulte al centro de atención primaria de salud más cercano a su domicilio. Si esta consulta es precoz al niño con el rescate, sale y regresa al hogar. O sea, tenemos incremento de consulta, pero hemos disminuido en cuanto al número de internado. Finalmente, sobre los casos de gripe A, la jefa del servicio puntualizó que entre los grupos más sensibles para este tipo de influenza son justamente los niños. Aquí es importante cumplir con el esquema público de vacunación. Bueno, vos sabés que en esta época del año la gripe es algo presente todos los años. Son distintas cepas, pero la concientización de la vacunación, que es totalmente gratis, especialmente a partir del sexto mes de vida y en aquellos pacientes que tengan patologías de base, si estamos nosotros previniendo con algo gratuito entregado por la provincia. Gracias. 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 Gracias.